Falta de demanda y consecuencia de producción en baja y falta de demanda porque ni el Banco Central Europeo ni los gobiernos europeos están en condiciones de inyectar o están dispuestos a inyectar subsidios o fondos y además porque muchos de esos países como Grecia, como Irlanda, como Italia, como España se han encontrado con un dólar, con un euro excesivamente revaluado con referencia a su productividad. Es decir, Grecia, España, Italia, están como la Argentina en el año 2000 con un euro muy barato, sin poder exportar y sin ninguna perspectiva de remontar sus economías. Fíjense ustedes, por ejemplo, que Grecia tiene una caída del producto del 3% en el 2009, del 4% en el 2010, del 5% en el 2011. Tiene una proyección de caída del producto en el 2012. Es decir, que Europa se encuentra frente a la posibilidad que tiene una profundización grande de la crisis y ni Estados Unidos por un lado, ni Francia y Alemania por el otro están en condiciones o en disposición de inyectar fondos. Estados Unidos, el hecho de haber montado un rescate tan grande como fue el del 2008, limita las posibilidades o los deseos de esos gobiernos de intervenir nuevamente en la medida adecuada. Fíjense que el proyecto que se discute en la Unión Europea para salvar a esos países es un proyecto de 1.400.000 euros. 1.400.000 euros. Y si Alemania y Francia pusieran 1.400.000 euros, eso significaría que tendrían que gastar el 30% de su producto anual de su PBI para auxiliar a esos países. De manera que Europa está en un callejón sin salida y lo probable es que la crisis se profundice y se prolongue durante varios periodos. Bueno, eso hace que el contexto internacional para la Argentina sea difícil. La crisis se transmite a muchos países y entre los países a los cuales se transmite está Brasil. Brasil es nuestro cliente industrial más importante. De manera que si Brasil baja el crecimiento, si Brasil entra en estancamiento como ha ocurrido ahora, la economía argentina va a atravesar dificultades. No hay pronósticos de recesión para la economía argentina. El pronóstico es que si este año un crecimiento del 7%, el año que viene el crecimiento va a ser del 3 o del 3,5%. Pero indiscutiblemente Argentina es un país que va a requerir el próximo año de asistencia gubernamental, es decir, de un aumento del gasto para que el ritmo de producción no caiga excesivamente, para poder llegar a tener un crecimiento del 3 y medio por ciento y para que eso no sea un estancamiento. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de la economía argentina para eso? Las condiciones de la economía argentina son las siguientes. Los precios internacionales de la Argentina han caído. Han caído. Ustedes incluso saben que ayer la soja cayó al mínimo a seis meses. Sin embargo, los actuales niveles de precios internacionales son niveles altos y la proyección de la cosecha para el año 2012 es una proyección récord. Es decir, que la cosecha del 2012 va a ser más de los 100 millones de toleradas de este año. De manera que en el frente externo no hay complicaciones grandes. Sí hay una complicación por el lado de Brasil. Brasil deja de crecer. Además, en Brasil existe el riesgo de que haga una política de devaluación que eso va a perjudicar a la Argentina. Y en cuanto al aspecto fiscal, yo creo que ahí sí hay dificultades. En el siguiente sentido, gran parte del problema del sector externo es que el dólar no es, no tiene el nivel depreciado de los primeros años de Pindar. Entonces, la idea del gobierno, la idea del gobierno que ya se ha expresado en declaraciones en propuestas de sus principales economistas, ya sea del ala más desarrollista, del ala menos, del ala más desarrollista sería Curia, del ala menos desarrollista sería UDUM, es decir, del ala más vinculada al sector financiero, es la necesidad de que baje la inflación. Bueno, la reducción del ritmo de actividad empuja a eso, empuja a que baje la inflación. Pero además el gobierno no ha tomado una serie de medidas sin anunciarlas incluso, ha precipitado a tomar medidas, que dejan ver que el gobierno está muy preocupado por su sector fiscal. Y esas medidas son las tarifas. Más allá de cómo, de que las tarifas no son, no castigan el bolsillo popular hoy, ahí existe la idea del gobierno de controlar el gasto público. Fíjense que la Argentina en el año 2008 tenía un superávit fiscal. En el año 2011 la Argentina tiene un déficit fiscal. Y la proyección del año 2012 es que va a profundizarse ese déficit fiscal. Bueno, sobre esto yo quiero dar dos opiniones. Una es que el gobierno por alguna razón es muy cuidadosa, es muy cuidadoso de sus cuentas fiscales. El gobierno no quiere déficit. Por ejemplo, el gobierno se horrorizaría de hacer una cosa como hizo Obama, de pasar un déficit del 3%, un déficit del 13%. Bueno, no lo podría hacer la Argentina. Argentina no lo podría hacer. Pero, digamos, eso para el gobierno es un mal camino. Cuando, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer cuando se está frente a las perspectivas de menor crecimiento es acudir al déficit, es acudir al gasto fiscal. Bueno, ese es uno de los grandes interrogantes que tenemos hacia el 2012. ¿Cuál va a ser la audacia del gobierno para salir con medidas de impulso fiscal como hizo en el 2008 cuando son condiciones menos favorables? ¿Cuánto va a impactar la región de Brasil? ¿Cuál va a ser la evolución de los precios internacionales? ¿Cómo va a evolucionar la crisis financiera, que es una crisis financiera que todavía está abierta? si se profundizan los controles capitales, si el gobierno logra dominar el dólar y para mí también un elemento clave es el siguiente, menor crecimiento de la economía es menor trabajo y controles al salario. Fíjense ustedes que en esto del salario hay y con esto voy a concluir para entrar a las preguntas hay una situación muy muy particular en la Argentina salario industrial es una cosa que ha crecido que ha crecido y el salario industrial está por encima de los niveles de la década del 90 y está en los niveles de la década del 80 que es el salario que afecta un 15% de la fuerza de trabajo en cambio el salario promedio el salario promedio del 2010 todavía está por debajo del máximo de la década del 90 es decir que si uno mira el nivel del salario general de la economía el nivel general del salario de la economía está no perforó el techo fijado por el menemismo bueno esas son condiciones complejas para una economía esas son condiciones que determinan gran crecimiento pero al mismo tiempo pobreza la pobreza según la CTA de es el 22% y no las cifras que da el INDEP y hoy el observatorio social de la iglesia dio una cifra de la pobreza más grande todavía habría que ver cómo está hecho pero dice que en la Argentina hay 35% de la pobreza así que con tasas chinas con tasas de crecimiento chinas o con tasas de crecimiento débiles la situación de la pobreza es una situación que está a la orden del día la situación del desempleo está a la orden del día y eso va a ser uno de los ejes que decida la situación política en la Argentina en el 2012